Otra vez estoy aquí gracias a uno de los seguidores míos que me mandaron un video para que yo dé mi opinión de una persona con el canal por el nombre de El Pilero. Esta persona se puso a hablar muy mal de Jailene y se puso de lambón cuando se puso a mencionar a Diamond la mafia de los pendejos. Pero antes de yo llegar al video, dame primero decirle a ustedes que recuerden a suscribirse en este canal y darle like para que YouTube comiencen a empujar mi video como hacían antes de yo darme de vencido. Que ustedes saben que según yo llegue a los 100 mil otra vez, yo comienzo a hacer regalos y comienzo a sorprender a muchísima gente. Todo esto pasa realmente es por ser lambones, por estar poniendo a Jailene donde no se merece. Tienen a Jailene en una posición que ella no se ha ganado. Todo eso se ha creado aquí. Primer culpable y ya no está es Anuel. Por darle una posición a Jailene. Una posición que Jailene no tiene. Primero Jailene no tiene educación. Pero ya esto comenzó medio raro. Todo esto está pasando porque las personas son lambones. Si el primer lambón aquí mismo son personas como esta. Pero eso lo digo yo después cuando siga el video. Y después dice él que Jailene está en una posición que no se merece. Si ellos hay muchísimos artistas, mujeres en la República Dominicana. Todos ellos se merecen la oportunidad que Jailene ha recibido. Porque no es todos los días que llega esa oportunidad. Y él está diciendo que es gracias a Anuel que le dio esa posición que supuestamente no se merece. Pero a la misma vez está tirando que ella no tiene educación. Educación no la tiene muchísimos, miles y millones de personas. Si es que tú estás hablando de escuela. Aunque Jailene yo la busqué y dice que ella terminó high school. Ella sí tiene algo de educación. Y por si acaso tú estás mal educado. Dame yo ahora mismo decirte que la educación sea en la República Dominicana o aquí en los Estados Unidos es basura. Es basura porque lo único que uno necesita saber aquí en los Estados Unidos. Es casi mente matemática y hablar y escribir bien inglés. Para cualquier carrera, hasta para abrir cualquier negocio o compañías. Menos doctores y abogados. Ustedes saben profesiones así mismo como un ingeniero y cosas así. Pero Jailene es una cantante o no sé cómo ustedes le dicen. Ese tipo de artistas. So, ¿qué maldita educación ella necesita para hacer lo que ella está haciendo? Jailene no tiene nivel. Jailene no tiene formación. Que no tiene nivel y no tiene formación. Pero ella te mostró. Pero ella ahora mismo está en un nivel que tú nunca vas a llegar en tu vida. So, ella tiene nivel. Y no importa quién la ayudó a estar en ese nivel. Pero ella está en un nivel que tú no vas a llegar. Nunca, nunca. Y estar al lado de un artista como Anuel le dio un nivel internacional. Dame yo arreglarte y corregirte eso ahí mismo. Porque Anuel no le dio un nivel internacional. Anuel no es una persona que estás escuchado internacional. Anuel no es solamente una persona que estás escuchado en la comunidad latina. Eso no es internacional. Internacional viene significando que tú estás escuchado por toda la parte del mundo. O sea, en inglés y en español. Que es algo que vamos a llegar en un par de minutos. Luego de ahí, es que empezaron a caerle lluvia de lambones a Yelina Mavira. El fulanito quería trabajar con ella. Los comunicadores querían hablar bien de ella. ¿Para qué? Para estar cerca de un artista internacional como la talla de Anuel AA. Eso no se llama lambones. Ese es el trabajo de muchísimas personas cuando quieren entrevistar a artistas. No sé cómo educarte a ti de lo que significa una persona que es una artista. Esta persona se hizo famosa, sea como sea, cantando, lo que sea. Ya eso dice que hay personas que se le va a tirar encima para querer darle entrevista. Eso no es el lambón. Ese es el trabajo de uno. Cualquier productor y cualquier persona ahora quieren trabajar con ella. Porque ellos quieren, ya ustedes saben, generar de ese dinero que ella está generando. Aunque no era mucho que ella estaba generando con Anuel. Ustedes saben esa historia. No fue un comunicador, no fue un artista. Fueron muchos lambones que le cayeron atrás a Yelina. Y Daimon no se quedó atrás. Fíjense qué caro le ha salido a Daimon. Y yo digo que Daimon tiene más que perder que Yelina. Y ahí es que tú le muestras al mundo que el lambonazo aquí mismo viene siendo tú. Daimon tiene más que perder que Yelina. Daimon no le llega al nivel que está Yelina ahora mismo. Daimon no tiene en su cuenta de banco lo que Yelina tiene en la de ella. Daimon, la mafia o lo que sea de los pendejos, solamente es un productor en la República Dominicana donde no le llega nada a ningún lado. Él no genera nada de dinero. Él se hizo una porquería de estudio que lo puede hacer cualquier persona. Y ya ustedes piensan que es gran cosa. Que ya es gran cosa. Porque hizo un par de canciones que no llegó a ningún lado. Y ya es gran cosa. Dice que ahora él tiene un nivel más que Yelina. Yelina nunca en su vida va a tener el nivel de Yelina ahora mismo. Piensa lo que piensa en todo el mundo. Daimon la mafia. No estás en el nivel de Yelina y nunca lo estará. Y mucho menos ahora mismo con lo que él hizo y le mostró el mundo completo a todos los haitistas de toda la parte del mundo. Con eso que le ocurrió ahora mismo a Sel contra Tekashi 6ix9ine. Puede ser que él mismo se quebró por querer el dinero fácil. Por querer jugarle una trampa a Tekashi 6ix9ine. Se sabe muy bien que era por dinero. Y ustedes no pueden decir que no estaba arreglado. Porque de un minuto que hay cámara en el estudio y después la mandó a quitar. Él planeó una trampa. Aunque tú no lo quieras ver porque tú quieres ser una persona ignorante. Y el que está buscando pauta eres tú. Eso fue una trampa. Y no, una persona no tiene que ser el más inteligente del mundo para no saberlo. Hay cámara, no hay cámara. ¿Dónde se fueron todas las cámaras en ese día solamente? ¿Por qué él la mandó a quitar si no fue una cosa que estaba planeado? ¿Por qué? ¿Por qué tú no le preguntas eso a él? Porque te va a decir, oh, estaba renovando. ¿Renovando qué? Son cuatro fucking paredes. Yo no hay nada que renovar en un maldito estudio. Son cuatro paredes. El estudio no tiene nada que renovar. Para él decir que, oh, estaban renovando y tumbaron la cámara. Sé que Yaelín tiene que tragarse sus palabras. ¿Por qué se tiene que tragar la palabra? ¿Por qué? Porque ella se lo está diciendo en la cara que si él tiene evidencia o algo que lo tire, que deje de hablar y mierda. Diamond es un productor. Productor muy reconocido. ¿Reconocido por quién? Yo mismo no lo reconocía. Millones y billones de personas no lo reconocen a Diamond. Diamond es basura. Ella es un nadie. Solamente es algo para los lambones que creen que tener un estudio en la República Dominicana es gran cosa. O porque él trabajó con alguna gente tal vez más famosa y le hizo una canción aquí o allá. Lo que sea. Ya es gran cosa. Un productor bien reconocido no hace lo que Diamond la Mafia hizo solamente por dinero y por atención. Porque si él fuera gran cosa, él no necesita ninguno de los dos. Ahora la pregunta es, si él es gran cosa, ¿por qué formó la trampa? Productor de éxito. Completo. Artista, productor. Compositor. Ahí sigue tú del lambonazo. Él es un nadie. Un gran cosa. Un pedazo de mierda. Basura. Pendejo. Tramposo. Ladrón. Eso es lo único que yo he visto ahora que yo llegué a conocerlo. Eso es todo la definición de Diamond la Mafia. Para mí. Y puede ser que para muchísimo ahora en toda la parte del mundo. Gracias a Tekashi69 que ahora le trajo toda esa atención. Nada. Nada. De lo que Yailin tiene. Nada. Yailin es todo lo opuesto. Otra vez te voy a repetir. Diamond. No tiene nada. 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 De lo que Yailin tiene. Y nunca lo tendrá en su maldita vida. Yailin no tiene nada como artista. Sin embargo. Ya sea cuestión de negocio. Porque es un negocio realmente. La música. Y cuestión también de amistad. Diamond le estaba sumando a Yailin. Para que Yailin salga. Con estas declaraciones. Y de qué manera. Tan despectivas. Referente a Diamond. La Mafia. Vamos a escuchar. En el momento que Vitaly. Ya lo foque. Le preguntó a Yailin. Por las declaraciones de Diamond. Como lo maltrató. Como lo pisó. Como lo humilló. Como le faltó. Y aún así. Yailin sigue. Teniendo. De que. De que un grupo. Un grupito de gente. Que confía. Que cree en ella. No. Un grupito. Un grupito. En serio. Ella tiene mucho más. Que Diamond la Mafia. Tiene. O Diamond la Mafia. Tendrá. En su vida. Puede ser que Diamond la Mafia. Ya perdió. Lo poquito. Que tenía. Porque. Diamond la Mafia. Es un gran cosa. Es un nadie. Pero tú. Sigue del lambón. Yo no sé. Lo que tú. Y Diamond la Mafia. Tienen. Uno con el otro. Ahí mismo. Pero tú. Si le estás lambiendo. Ese culo. Bien bueno. Usted no puede maltratar. A la persona. Que le está ayudando. Ayudando en qué. Desde que yo sepa. Lo único que yo escuché. Es que supuestamente. Ella estaba. Escribiéndole una música. O algo. Gran. Fucking cosa. Porque Diamond. Le estaba componiendo. Y a la firma. A la persona. Que quería hacerle un tema a usted. Porque usted no tiene nada en la bola. ¿Cómo que no tiene nada en la bola? Ella no necesita. Diamond la Mafia. Ella hay muchísimo. Miles de personas. Que le escriben canciones. Para estos artistas. No todos estos artistas. Escriben su propia música. Si tú no sabías de eso. Edúcate. El que se ve que estás mal educado. Aquí mismo. Viene siendo tú. Muchísimo de estas personas famosas. No escriben. Su propia música. Puede ser que ni a Noel. Yo no sé mucho de él. Ni nada así. Pero. Puede ser que ni él. Escriba su música. Porque yo. Hay muchísimo. Muchísimo. Artistas. Que solamente cantan. Le pagan a otra persona. Parle pesito. Mil. Dos mil. Tres mil dólares. Para que le escriban. Ahí mismo una música. Y ya. Eso no significa nada. Eso lo hacen miles de personas. Si ella quería darle la oportunidad. A darme la mafia. Para que. Él genere. Mil o dos mil dólares. Ella. Se lo iba a dar. Pero se parece que quería abusar. De ese negocio. Ahí mismo. Para intentar derrobarle. A Tekashi. Y él no supo. El error grande. Que hizo. Con intentar. Hacer eso. Porque Tekashi. No es de la república dominicana. Tekashi. Es una persona. Conocido. Mundial. Internacional. Como tú dices. Porque es en inglés. Y español. Que habla. Aunque el español. De él. Estás jodido. Pero eso es algo. Que ni Daimon. La mafia. Lo hace. O tampoco. Anuel. Y a una persona. Que lo que dijo. Fue. Irse a favor de usted. Con dar declaraciones. De que su esposo. Le está cajeteando. No. De la necesidad. De Daimon. Hablar una mentira. De esa índole. como que no hay una necesidad de ella hablar de esa forma sin mostrar la evidencia porque una persona si tiene ese tipo de evidencia uno lo tira al aire pero lo único que yo estoy escuchando es que sigue hablando pero no está mostrando nada, no hay ningún tipo de evidencia, J. Lynn se lo dijo que si tiene la evidencia tírala y ella no la tira, ella dice que la tiene pero hasta aquí mismo esta persona o en el a lo que yo hago ahí mismo, siguen diciendo que tienen esta evidencia pero ninguno lo tiran y todo el mundo le están diciendo tírala tírala si la tiene pero sabiendo que su carrera está destruida y la única forma de intentar desay bailar es tirando esta evidencia todavía no la tira es porque no la tiene no existe esta evidencia ahora si tu Diamond tienes prueba suéltala así mismo suéltala pero él no la suelta miles de personas le han dicho a él que suelte esta evidencia y él no la suelta y tú sigue lambiéndole el culo a Diamond en la mafia aunque él todavía no está soltando nada luego de estas declaraciones de Jailín suéltala que tu palabra que tu nombre no quede en el piso ya el nombre de él está arrastrado por el piso por el lodo todo por todo lado con la trampa que le hizo a Tekashi 6ix9ine como le dije la cámara no se desaparece de un minuto para otro ahí mismo ya dije que no hay video de adentro porque hay una fucking renovación de una porquería de cuatro paredes hay que darse a respetar usted no puede ser tan lambón no puede ser tan cobarde pero él lo es lambón cobarde igual como un lambonazo de ti mismo publique lo que tenga que hoy es un buen día vamos a escuchar a Jailín Jailín las declaraciones de Diamond tú la escuchaste en Alofoque en donde él le estaba diciendo que tú le habías dicho que tenías problemas con Tekashi y que él te había oíste como fue que empezó la vaina han dado a bloquearlo no te escucho bien espérate dale las declaraciones que dio Diamond en el programa de Alofoque en donde Diamond declaró porque según ella le dio la información a Diamond decía que tú le habías dicho que Tekashi te mandó a bloquear Jailín le tiene miedo a Tekashi no me saquen de ahí lo que tú le habías dicho que Tekashi te rompió un teléfono y mandaste a comunicarte pero según también otros comunicadores van como tres teléfonos que Tekashi le ha roto a Jailín según varios comunicadores dos de toditos están equivocados donde está la prueba todo el mundo habla se sabe eso y mucho más en la República Dominicana todo el mundo habla mierda pero nadie muestra este tipo de evidencia muy fácil pueden ellos mostrar video pero no lo muestran nadie nadie yo en ningún momento ¿cuál es la prueba? ¿dónde está la prueba de eso? ok tú mismo lo dices y eso es lo que todos nosotros nos preguntamos ¿dónde está la prueba? tú estás defendiendo a Diamond la mafia de los pendejos sin tener esa prueba eso es el lambón vamos a suponer mucha persona está defendiendo a Tekashi 6ix9ine porque se sabe que se hizo una trampa por todo lo obvio por todo lo que una persona con common sense va a saber tú no quitas la cámara de un segundo para otro sin haber un plan para hacer algo o un tipo de daño tú no sales en video todo bien en un minuto y después en otro momento tiene la cotilla rota el pie roto la cabeza fraturada y todo así mismo sin eso ser una trampa si mucha gente defiende a Tekashi 6ix9ine es porque no existe la evidencia de que supuestamente él le hizo daño a nadie pero a una persona como Diamond inventarse toda esta cosa y supuestamente decir que él tiene evidencia y no la muestra eso lo único que muestra es que Diamond la mafia es un hablador es una persona que quería hacer una trampa para ganar ese dinero o más atención él mismo lo dijo en una grabación ahí mismo que Tekashi es un americano ahí mismo y que tiene que aflojar dinero cash dinero americano ¿verdad? eso ahí le muestra la única evidencia que nosotros necesitamos para saber que Diamond la mafia es una gran basura que quería ser tramposo y no le salió bien a él pero eso tampoco estás parando lambonazos como tú de seguir defendiéndolo e intentar de salvarle la imagen que él mismo destruyó él dice ¿dónde está la prueba? ¿cuáles son las pruebas de eso? te llaman Diamond ahí por lambón ejecuta si Diamond no sube prueba ya Jailene le ganó automáticamente su palabra no vale dos pesos tampoco exactamente después de todo ese lambiéndole y culo ahí mismo ahora tú por fin dijiste algo que estás bien claro Diamond hola Jailene Diamond dice que tiene un montón de conversaciones contigo hablando hablando también de un teléfono de una amiga circuló el video recuerden el video el video que no mostró nada de la imagen de Jailene o nada ese es el video que tú estás hablando o supuestamente un video que todo el mundo están diciendo que se grabó sin el permiso de Jailene yo no sé pero yo no vi la imagen de Jailene y muchas personas pueden sonar igualito que Jailene igual como ellos hay personas que pueden sonar como Tekashi yo también escuché una grabación sin imagen ni nada de Tekashi 6ix9ine hablando en español pero como si él supiera español perfectamente comparado a lo que nosotros veamos cuando él hace video que el español no le sale muy bien por eso que yo digo yo hay personas que suenan igual que uno y si nosotros no le veamos la imagen de ellos no podamos creer en eso porque también existe un programa que se llama AI AI es una persona que puede hacer una grabación de otra persona así mismo escribir la palabra en la pantalla y ellos mismos lo repiten en la voz de Jailene o Tekashi o cualquier persona tú y yo o lo que sea también el AI hacen la persona así mismo como yo aparecer en la pantalla como si fuera yo y diciendo lo que uno quiera que diga ellos lo están haciendo ahora mismo hasta con Joe Biden y un montón de personas aquí mismo en los Estados Unidos que se sentía que había problema con Tekashi las vainas no andan bien hace aproximadamente un mes porque tú lo dices porque ellos hasta fotos han borrado de su cuenta de Instagram cada uno o lo tienen archivado yo no sé la foto la han borrado o la tienen archivado yo no sé pues si tú no sabes no hable del tema él dice que tiene conversaciones contigo donde tú le dices la gente no habla la gente actúa exactamente nadie habla actúa tú tienes evidencia muéstrala no venga con 1500 excusas de por qué tú no lo has soltado sabiendo que la imagen tuya se destruyó estaba arrastrado ya por el piso si tú eras basura antes tú eres ahora mismo peor que basura tú eres mierda tú mismo te destruiste la imagen con la trampa que le quería hacer a Tekashi 6ix9ine muy fácil puede ahora intentar de salvar tu imagen y suelta esa evidencia pero no es como si estás intentando de planear de cómo hacer una grabación o alguien con la voz de ella que muy fácil lo puede hacer con el programa de AI él lo puede hacer muy fácil y grabar en la computadora AI hablando como Jeline diciendo lo que quiere que diga pero hay mucha gente que no saben de eso yo no educarlo porque de aquí a no se pone hacer más trampas está buenazo Diamond que le dé para arriba que la publique la gente no habla la gente actúa no publique nada llévala al ministerio público Diamond no publique nada llévala ya a la justicia lo golpeó que importa si Diamond lleva golpe o nada a la justicia ni nada no es Diamond que puede levantar un caso contra Tekashi 6ix9ine si en verdad hubiera algo entre Jeline y Tekashi 6ix9ine un problema la única que puede hacer eso es Jeline si Jeline no abre la boca para abrir un caso diciendo que Tekashi 6ix9ine me pegó ni nada lo que sea mira la evidencia la autoridad no se puede meter porque tú estás diciendo que ahora tú quieres a Diamond la mafia que se meta en algo que supuestamente te dan diciendo que estás ocurriendo entre Jeline y Tekashi quien diablo es Diamond para meterse en eso o si él puede decir yo creo que esto está ocurriendo mira la evidencia aquí mismo que tampoco la estás mostrando pero a la misma vez quien diablo es él es un novio de Jeline queriendo salvarla y ser el héroe de ella o lo que sea si Jeline no está diciendo nada puede ser porque no estás pasando nada tú querías hacer música con él te desilusionas de esa decisión no 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 él me estaba escribiendo una música pero eso es música fatal como quiera sea composición o sea producción están haciendo una música en decir de que él estaba escribiendo una música a ella es ella misma decir que ella le dio a él la oportunidad para hacer dinero en venderle a ella una música porque si no se la vende a ella quien más se la va a vender a él que va a generar el mismo dinero que iba a generar él con Jeline porque en Jeline cantar esa música se sabe que ella va a generar muchísimo dinero hasta en el mismo YouTube ella va a generar muchísimo dinero y a él le puede tocar algunos 3, 4, 5 mil dólares lo que sea fatal ok él te estaba componiendo te arrepientes tú de haber escogido a Diamond como compositor no sé si yo hubiera sabido que esa música me iba a salir tan salada no hago nada oye que si yo hubiera sabido que esa música le iba a salir tan salada no hace nada el conejo diciendo al burro una tipa que el gato negro hecho gente salando a todo el mundo salando a los hombres pregúntale a Anuel que le pregunte a Anuel que ahora que vamos a llegar al tema que mucha gente quiere escuchar que le pregunte a Anuel que Anuel que estás conocido por jugarle sucios a las mujeres que ella usa después la deja embarazada y la deja ella con el bebé porque ni el último bebé de él está manteniendo creo que ella la otra mamá del niño creo que lo está llevando a corte yo estaba viendo ahí mismo porque ella es un padre que no estás ahí no estás ahí para su primer hijo y se parece que no estaba ahí para su segundo so de que tú hablas si Anuel es un típico hombre basura un hombre que se la prive en gran cosa acostándose con varias mujeres igualita como Jailene que usó a Jailene ahí mismo porque se veía buena vestida y todo así mismo se cortó con ella la dejó embarazada y después que le jugó sucio también le jugó sucio a donde ella hasta lo dejó cantando solo ahí mismo y después que se desapareció a donde estás Anuel ahí mismo en el lado de ese bebé nadie estás hablando de eso tampoco ni ella misma quiere hablar de que ella es un padre que no estás ahí es una gran basura ¿sabe lo que da vergüenza? es que yo hay mujeres que todavía se quieren acostar con Anuel para decir que ellas se acostaron con Anuel o que ellas tuvieron con Anuel eso es lo que da asco las mujeres están supuesto poner en un nivel mejor que eso pero solamente porque quieren acostarse con el artista y decir que ella estaba al lado de ahí sacar ese foto ahí mismo todas siguen cayendo en esa trampa porque quieren también salir embarazada de Anuel para sacarle dinero yo no entiendo porque ahora mira esta basura aquí mismo hablando mal de Yaelin Yaelin ahora es como la otra mamá del niño de Anuel es la madre del niño de Anuel hay que respetar aunque sea algo de ella igual como tienen que respetarla de la otra él se juntó con Yaelin Yaelin comenzó a hacer canciones y todo él la embarazó y también quería destruirla encima de jugarle sucio y dejarla con el bebé ya Yaelin no tiene derecho de ella misma generar dinero para ella y su propia hija ahora mismo estamos supuestos creer que Anuel tiene todo el derecho de acostarse con cualquier mujer que le dé la gana dejarla embarazada y dejarla no poder darle comida al niño ni nada tiene que depender en cuando él quiera dar dinero o algo para mantener el niño pero estar en la vida del niño él no lo tiene que hacer tampoco eso es lo que estamos diciendo vamos a atraer todas las madres de los bebés de Anuel que dejen en camino a él mismo y no dejar que ella pueda hacer algo con su vida eso es lo que estamos apoyando ahora quiere esta persona hablar mierda de la mamá de la niña de Anuel ella no tiene derecho de trabajar ella no tiene derecho de intentar de seguir con su carrera a donde llegó Tekashi para ayudarla a ella encima de cuidar el niño que Anuel abandonó porque para mí él abandonó ni ella misma en una entrevista en Alofoque quería hablar del tema ella ella abandonó su hija y viene otro hombre ahora mismo a quien todo el mundo todas las mujeres de la república dominicana todas las mujeres de puerto rico deben agradecer que existen un hombre así mismo como Tekashi 6ix9ine que no tiene que hacer nada pero se metió ahí mismo a que hacer papá del bebé de Anuel o lo que sea o ayudarle a 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 para que ella misma pueda continuar y hacer su carrera para ella misma poder crear a su hija porque Anuel no lo va a hacer ella mostró eso la primera vez y todavía la otra Carol G sigue dándole oportunidad como si ella es diferente o si él me embaraza a mí yo sé que se va a quedar conmigo porque yo soy diferente asimismo pensaron las otras dos también porque como fue el juego vino este y se metió con la primera la dejó embarazada le jugó sucio a ella también y después la dejó por otra o fue Carol G después le jugó sucio a Carol G con Jeline ahí mismo después dejó a Jeline embarazada y regresó para Carol G y que Carol G ahora mismo le va a dar un bebé también ahora mismo para que ya déjala tres le juegue sucio todo ahí mismo junto porque y al final de todo esto existen lambonazos como este que va a defender a Anuel haciéndole todo eso a esta mujer y va a seguir hablando mal de ahora las mamás de las hijas de Anuel la mujer es la mala eso es lo que vamos a decir ahora mismo que si Anuel se deja de cualquier mujer hay que destruir la mujer porque esa mujer no puede ser gran cosa no puede ser nada en su vida y ella tiene siempre que pedirle dinero y esperar que Anuel mantenga a su hija y que ella se vaya a trabajar en McDonald's Anuel no es una persona reconocida internacional así mismo como Romeo o Prince Royce ellos están reconocidos internacionales porque ellos cantan de dos lenguajes así mismo como Tekashi 69 Anuel no hace eso I'm sorry por más que ustedes quieran en Thailand viéndole el culo a Anuel él no hace eso miren hasta comparando videos vamos a poner YouTube por ejemplo Anuel ayudándole a Yaelin en nueve meses o un año no generó suficientes views a lo que Tekashi 69 y Yaelin generaron en solamente tres o cuatro meses eso ahí mismo le debe mostrar a todo el mundo la capacidad que tiene ella para generar más views y más streaming y más dinero con Tekashi que lo que ella hizo con Anuel Anuel en su canal tiene como tres o cuatro millones más de seguidores que Tekashi 69 porque Anuel tiene más años en la plataforma que Tekashi 69 pero pero ni así mismo Anuel puede topar a los más views que ha recibido Tekashi 69 en una canción en menos tiempo que lo que Anuel casi le llegó en solamente una canción en más años y eso es porque Anuel fue en el lado de español y Tekashi fue en el lado del inglés pero ahora imagínese cuando Tekashi combina dos que es algo que no puede hacer Anuel por eso es que se puede generar más dinero y más atención para Jaylene estar con Tekashi 69 que lo que estaba con Anuel en estar con Tekashi 69 tiene dos tipos de audiencia en inglés y en español en inglés nadie conoce a Anuel yo mismo no escucho música de Anuel para que ustedes sepan yo si he escuchado música de Tekashi 69 ellos son artistas en su lenguaje pero lo que está haciendo ahora mismo Tekashi con Jaylene es como ellos mismos se están ayudando los dos para si ser internacional cantando en dos lenguajes es algo que mucha gente no le ponen atención y quieren darse la que saben de todo todo el mundo quieren hacer Anuel como si es gran cosa ponerle un tatuaje ponerle un stacho ahí mismo como es gran mierda y todo el mundo queriéndole lamberle el culo y todo pero el hombre muestra que es un típico hombre un típico basura el hombre no hace nada para su propia gente como lo hace Tekashi 69 encima de ahora ser un padre para el hijo de Anuel y toda esta bronca que tienen ahora mismo es por eso porque Tekashi 69 pisó pie para ayudarle a Yeleen a estar en la vida cuando Anuel le jugó sucio y la abandonó y eso no es lo que todas las mujeres supuestamente quieren en su vida un gran hombre que no le importen si uno tiene hijo o no porque eso es otra cosa ellos hay hombres que no le gusta meterse con mujeres que tienen hijos ni nada y ahora en vez de respetar a una persona como Tekashi 69 que encima de hacer más que lo que hace Anuel para su gente ahora pisa pie para ayudarle a una mujer que salió embarazada de un hombre que la abandonó que supuestamente gran cosa para mucha gente y también ahora Tekashi si es reconocido internacional en español y en inglés pero yo no sé si este video va a ser demasiado largo aquí mismo so dame yo dejarlo recuerden suscribirse y darle like para que comiencen a pujar mi video otra vez si llego a los 100 mil seguidores ya ustedes saben esto va a cambiar voy a comenzar a hacer sorpresas regalar dinero y cosas como yo hacían antes so hasta mañana o hasta la próxima peace peace